Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Pokémon Revolution y vamos a continuar con nuestras subidas de nivel tratando de subir al Battlefield, obviamente, a ver si es que vale la pena o no porque no sé, todavía ya me pareciera que no vale la pena me parece, o sea, siento que no vale la pena oh, me salió un Rattata que lot vamos a tratar de dormirlo, oh, me atacas con Kigalike siento que, en serio, siento que por ahora el Battlefield no cumple las expectativas ninguna, algunas, no, no o sea, me guiaría solamente con Snubbull, en serio como el único Pokémon que siento que cumple mis expectativas por ahora y tiene Jeepa, que también es muy bueno eh, pero claro, Battlefield, tengo que dormir al Pokémon sí o sí porque si no lo duermo eh, no puedo hacer nada y ahí, miren, ese Pokémon es bacán si no duermo al Pokémon eh, termino muriendo porque me dan a matar, o sea en todo sentido y aquí hay otro tipo vamos a abrir esto acá pero tal vez aquí me dice que descansa antes de entrar al túnel hay un túnel, parece y voy a intentar dormirlo que es lo peor que voy a hacer pero él me ataca primero así que no tengo nada que hacer contra él voy a revisar a Battlefield cuando es que aprende un poder no hubiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice! ¿Qué dice? Confuse dice que es nivel 1 Ghost nivel 1 Confusión, Poción Stun no sé bueno Me dice algo que no Me dice algo que todavía no lo pongo en práctica O sea que por lo menos no El Poison Power lo tengo El Sleeping Power lo tengo Que está bien el nivel, el Super Spore también lo tengo, entonces debería ser lógico que Daniel 17 aprende ese poder, el Power Beam, osea el Peace Beam eso entonces supongo, supongo que a ese nivel lo aprende si me está diciendo acá, ahora vamos a ver, no sé, voy a curar el Pokémon aquí ya que estoy acá, antes de entrar al lugar de piedra que ahí van a tener que usar, si quieren usar a Snooble van a tener que usar poderes de... de... ¿cómo se llama? Magikarp's Landing, de hielo me regaló un Magikarp, nivel 5, este tipo que buena ¿ven que es importante hablar con todo el mundo? no sé si con todos, pero por lo menos con los que tienen nombre me regaló un Magikarp, que loco raro no me hacía nada porque es top ahí me encontré con Sparky voy a ver ¿entra el Distcuerpo? bueno, para aplicarte una Wagi aprendidos, we, ahora Ahí me encontré con Spert Ahí lo registré en mi Pokédex ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Tú me escucháis? Sí, mira, mira, ¿sabes qué? ¿Pudiste hacerlo en el rato, pero no? No Ya, yo tampoco, pero mira, escúchame Aprendí una weá En la segunda ciudad Estaba la Ginis La Ginis Ya está buena, ya Ahí tenéis que mostrarle a ella Un Pikachu ¿Ya? Y dar plata Ya, después tenéis que agarrar Y... ¿Qué es la otra cosa que te pide? Te pide que consigáis un Pokémon que tenga Headbot ¿Ya? Que el Pokémon Snoopull lo tiene En nivel 19 ¿Ya? Y es muy bueno, loco Porque tiene... Porque es un Pokémon que tiene Tres tipos de ataques Hielo Fuego Y eléctrico Así de origen El one Puta Pues... Puede... Tiene... Es... Todas las clases ¿Cachai? Yo lo tengo nivel 15 Eh... Después ¿Qué más te pide? Eh... Algo más te pide Que yo lo completé Weán No acuerdo, weán Pero yo completé dos misiones de ahí Que te dan plata Y... Ah, sí Te pide Que le gané a Brooke Y ya tú ya la habías ganado Así que solo tenías que hablar con ella Y ella te va a dar el premio No sé si hiciste eso Sí, sí, eso lo hice Ya, hiciste Y te tenía Y tú Yo te atrapeé un Snoopull ¿Sí o no? No son El... ¿Ese es como un castor? ¿Es como un hurón? No, no, no Ese no es el Snoopull Es un... No, no, el perrito no lo atrapaste Ya, ándate Mira, escúchame Atrápalo Porque lo necesitáis Si o si para el headstone Para dar los heads En los árboles Eh... Atra... Mira, fíjate Si era lo que tenía Al lado derecho Abajo de la tienda Como una especie Como de... De flecha ¿La flecha a la izquierda? Sí Ahí te salen Te salen los Pokémon Que salen en los lugares Bueno No sé si hay que echar eso Ya, ándate al arbolito Donde yo atrapé el Caterpie Ya que está de día Porque está de día Eh... Y aprovecha De atraparle al tiro Porque ese Pokémon Te va a servir mucho Mucho, demasiado Y es muy bueno De hecho yo lo estaba usando Y igual Mata a todos Y ahora voy a entrar En la... En la cueva ¿Cachai? En la cueva De... Pokémones de piedra Así que lo voy a necesitar Porque eso bueno Tiene ataques De hielo Puta A mí Los de piedra Los... La cueva Pero bueno Igual lo necesitáis Para la misión Y lo necesitáis Igual para poder Pegarle cabezas A los árboles Que es un consejo Día de ver No sé si te interesa La verdad Pero... Karate Chop Low Kid Mira Yo encontré una página Donde salen Todos los poderes Que te dan Y a Kenny Y el T Los dan Ya Y ese hueón Recibe Por ejemplo El Battlefleet El nivel 17 recién 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 el... El Spyping Que es como el psíquico ¿Cachai? Que es el porque yo quiero Eh... Porque hasta el momento El Battlefleet Como el pico Yo lo tengo 14 Igual me sirve Yo lo tengo 13 Pero que poderes lo tenís Que poderes tenís Yo tengo Sleep Tengo Paralice Tengo el Tackle Y tengo el de Veneno Eso es lo que tengo Como ataques Yo tengo Tackle Tengo... Ahí veo los ataques Ahí está Yo tengo Confusión Ah, yo lo tengo Confusión Ah, el mío sí tiene Confusión No, el mío Uso Confusión Ni siquiera uso el otro hueón Eh... Y Confusión Te lo dan en nivel 11 A mí no me lo dieron Y el mío tiene Tiene 22 ataques Y están... Y tiene Pro El ID En verde lo tiene El tuyo Es que... Yo ya caché más o menos Cómo está... Cómo funciona esta hueón Cómo funciona A ver, explícate Te dan... A ver Están los IB Y los EB ¿Ya? Sí, sí Los IB Son los... Eh... Son los... Eh... A ver Ya Existen 3 weas Que son las que hacen Que tu Pokémon Se abrigi o no ¿Ya? El IB El EB Y el... La... La... Como... No como raza Sino como... Su... ¿Qué dice? A ver Tu naturaleza ¿Ya? ¿Ya? Esas 3 clases Influyen en un Pokémon Si un Pokémon es Naturaleza tímido Tiene capacidad De tener cierto... ¿Y dónde sale esa? Apreta el Pokémon Si, yo la apreté Y tengo el IB Y el EB ¿Y después qué más? Dice Nature ¿A dónde dice Nature? Ah, Nature Dice Nouncing ¿En español eso qué significa? No tengo puta idea Porque nunca he escuchado esa palabra Está bueno Los EB O en español PE Que son puntos de esfuerzo O en inglés Creo que es Effort Point O Effort Balúe Algo así Ya, bueno Esos puntos Agarra un Pokémon ya Y pasa ahí el mouse Por encima Donde sale en su ataque Dice Stat Total IB Y EB ¿Cierto? Eh, sí Tienes un segundo A ver Ya, le hago clic Al Pokémon Y sale ¿Abre el... Se abre el cuadrito? Sí Y ya Es cierto que abajo De la foto del Pokémon Sale en ataque Defensa Y tú si tú pasas ahí Por el ataque El mouse por encima Dice Total Total IB EB Ya El stat total Es cuánto tienen en este momento Cuál es su ataque Y su defensa El primero El amarillo Ya El naranjo Que es el IB Y el... Y el... Y el azul Que es el EB El EB Esos puntos Pueden subir a máximo Hasta 255 Ya Solamente puedes tener Dos full Ya Qué cosa Ahora te entendí Wea Mutala Vaya ¿Veis los puntos azules? Sí Que se llaman EB Sí, sí Yo tengo 13 13, 0, 0, 30, 1, 0 Ya Esos Esos se pueden llegar A un máximo De 255 Ya En cada uno No Máximo dos Ya Porque en un total Tú El Pokémon Una vez que lo atrapas Tú le puedes dar Creo que como En total Sumando todos los puntos Suman como 500 Como Darwin ¿Tenían algún item Que se los da? No, no, no Yo te lo voy a explicar Ponte tú Si tú matas A un Pokémon Te va a dar 4 de 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 ataque Ya Y con 5 puntos de Tú subes Un punto de ataque Ya ¿Pero eso te da Automático O tenés que Manácerlo tú? Automático Tú matas Un Pikachu Es que no sé Yo no me lo sé Memoria Pero te voy a dar un ejemplo Digamos que Matar un Pikachu Te da 3 puntos De ataque Ya Del EB Del azul ¿Ya? Si Si tú matas Para subir Un nivel de EB O un punto de EB De ataque Son 4 El Pikachu Te da 5 Tú matas Dos Pikachu Y vas a subir Un punto de ataque En EB Con un máximo De 250 puntos ¿Ya? Espera Antes que siga Un segundo Atrapa un Pikachu Y muéstraselo a la mina Porque te da una Stone Te da una Tundra Stone Ya Dale Y luego vienen Los EB Esos son los EB Esos son los que vienen Los Pokémon Que es Valor individual ¿Ya? Los EB Pueden ser Del Del 0 Al 31 ¿Ya? Que es el máximo EB Puede tener un Pokémon Entre mayor EB Tenga el Pokémon Mejor ¿Cachai? Esa es como la base Entonces Tú Te tenís que fijar Primero En los EB Que son los naranjos Que yo tengo 21 Por ejemplo Un ataque Con el Con el Con el Snoopul Por ejemplo Yo tengo un Monkey Que tiene Ataque 29 Y Speed Tiene No ¿Cuál es el otro Que tiene ataque? Speed tiene 17 Pero ¿Por qué tiene Verde el Speed? No me sirve Porque supuestamente El verde Lo que hace Es que tiene Es mejor Con eso ¿En este juego? Si Por ejemplo Lo verde Te muestra Donde Donde es más fuerte ¿Cachai? Por ejemplo El mío Tiene Speed También Y defensa Y Tengo 19 EB ¿Cachai? En eso No sé si entendí Y el naranjo Lo que pasa Es que te dan Yves random A lo mejor Ese ni siquiera No sirve Porque cuando tú Yo tengo Tengo 25 En HP O sea Tengo 8 HP Y tengo 29 En ataque Lo máximo Es de 31 Yo tengo 31 HP Entonces mi Pokémon Tiene mal Y B Si este Pokémon Necesita Speed Mi Pokémon Tiene mal Y B Ya pero Por ejemplo Yo El Snoopul Tiene 31 De día Por ejemplo Y de ataque Tiene 34 O sea No pero Pero está hablando De los números En naranjo En naranjo De De día Tiene 31 Y de ataque Tiene 21 Ya El máximo Es 31 ¿Cachai? De ataque O de vida No De EB De los naranjos Ah Yo tengo Yo tengo 31 De EB En HP Ya pero Ese Pokémon Necesita vida Creo que no necesita vida No necesita vida Porque tiene el máximo No no Me refiero a ¿Cuáles son los que tiene Marcado en En verde? Si Eh El Speed Defense No El Defensa Y el Speed El naranjo O sea No le sirve el HP Viste Salió con un EB Random Claro Pero pega caleta O sea El loco Hace cagar O sea Bueno Lo subí En 2 minutos A nivel 16 Así De hecho Estoy usándolo Para poder subir El Battlefield Porque el Battlefield No tiene ningún Poder decente Para atacar Tengo el tackle Lo que yo estaba pensando Ahora Era Era netamente Subir cualquier Pokémon Así Y después Cuando ya Estén más brigidos Empezar a elegir Bueno Empezar a elegir Claro Claro Pero por ejemplo Yo tengo 3 Cachai Que si quiero subir El Battlefly El Snooble De todas maneras Y el Watertortle El Monkey No me importa tanto Porque el Monkey Yo lo atreve para la misión No Yo estoy subiendo El Monkey El Butterfree Y el Battlefield Yo estoy subiendo El Watertortle El Snooble Y el Battlefield Y el Monkey También Igual lo subo Pero no Pero no quiere Pero no quiere Decir que me los voy a quedar O sea Que los voy a utilizar Más adelante Cachai Solo quiere decir De que Ahora Los estoy utilizando Por ejemplo Acá hay un Onix Uno lo va a atrapar Cachai Pero hay que ver bien El tema de las misiones Porque te dan Harta plata Y bueno Estaba leyendo Por ejemplo Un Tiranita Vale 300k Un Talonflame Vale 500k Cachai Es muy caro Un Tiranita Pero Tiranita 31 Este es 100 Y por qué Ah Y por qué Tiranita Uno vale un millón Y el otro vale 300 ¿Por qué? Por la diferencia De nivel Por Los dos nivel Entonces 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 Hembra Entonces Por la De ese el ataque Supongo No Ese tiene Máib Tiene 29 De ataque especial Y 11 ¿Cómo sabí? ¿Cómo lo veí? Ah Dale click Le podía hacer click Le podía hacer click No había cachado Esa Un millón ¿Y por qué? ¿Por qué loco? Oh 24 28 14 Igual es pro No lo cachaste? Sí Es terrible Le pro Lo que pasa Tán Te Tienes 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 No sabes quedarte ahí dando vueltas, yo he sido impaciente y... Porque mira, a mí también me saltó el otro demonio, ¿no? Tienes que ser impaciente nomás, con calma ahí, darle, 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 hasta que te vas a salir, ¿no? Por la vez sale el Feruma, ¿no? Por la vez sale el Feruma. Yo, puta, con paciencia he sacado los Pokémon, así, ¿no? Pero el Snoover la necesidad, ahí sí, así. Yo, yo ahora te cargo con el Snoover. Yo hago una batalla al toque, pero al toque. Es terrible, es fuerte el Snoover, culiao, güey. Nooo. ¿Querís ver? ¿Para qué chica, güey? Yo hago. Yo estoy donde está, donde me viste. Ya, pero estoy atrapando un Fenka, chico, que no sale. Entonces, quédate, atrápalo, y yo, a mí igual me quedo, lo te va a salir, así que. Chico, ya lo tengo feo el Snoover, güey, más que la chucha. Es fuerte, güey. La apulenta. Ya, pues, has Kepchu de pueblo, Kepchu paleta. Le voy a dar al Pikachu, a lo mejor así llamo. ¿Llamas al Pikachu, tú dices? Sí, se me pega a los Pikachurrientos. Los Pikachurrientos. Puta la, güey. Güey, a vos te tocó Confusión, a mí no me ha tocado. Confusión igual es un buen poder, güey. Sí, pues, güey. Sí, pues yo estoy con Tackle, pues, güey. Ni posenamiento. Una mierda, güey. ¿Te reviso en qué nivel? A ver... Sí, acá está, güey, mira. Confusión en nivel 1, dice. Ghost, Gust, en nivel 1. Después sale Confusión de nuevo en nivel 11. Después yo en nivel 13, 13, esto... Ah, el Pokémon venía con Confusión. Ya, pues, por eso. El mío nunca vino con Confusión, po. Ah, no, yo... Mi Katerpira nivel 3, no traía Confusión. Entonces, lo aprendió cuando subió nivel 11. Ya, pues, pero yo también lo trape de nivel bajito y aún así no lo subí, no lo aprendió. No lo aprendió. Y Confusión igual es un ataque deserto. Pinche Pikachu, pinche Spinarak. Yo estoy tratando de subir de nivel acá en la cueva de piedra, güey. Mira, puro Shiny, güey. ¿Cómo tienen tanto Shiny, güey? ¿Quién? ¿Los que venden? Sí. ¡Ah, hay Pokémon Shiny! Sí, güey. ¿Cuáles, güey? ¿A dónde? Los que tienen el nombre en morado. Ah, ¿en morado? Yo no he visto ninguno con nombre en morado, güey. Mira, no, pues, mira, mira... ¡Ah, ya los vi! Acá está, Shiny. ¡Gara del Locking King! Sí, 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 sí. Corbat, Marcon... Ya, pues, hay que irnos para ese lado, puy, güey. ¿No creís? Es que, ¿sabes lo que yo creo que no estamos demorando haciendo las misiones de nivel bajo? Si estamos como siguiendo la historia. Si jugáramos... Sí, pero es que hay que subir de nivel también, puy, güey. Porque quizá que hay avanzando... No sé, güey, nada. ¡Uh, me salió un Google! Un Google, no sé cómo se llama. El Snooble. Esa... Un Budap. ¿Budap? ¿Qué es eso, güey? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Pokémon... ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo una planta...? No, es como... ¡Ah, sí lo conozco! Es como una especie... Sí, una vulva. Es como... ¿Una semilla de marihuana cuando recién está saliendo? Sí, 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 se huele. Un bulbo. Chiquísima salida. Pero no he atrapado. Lo que pasa es que... A mi opinión, avanzar tan rápido no sirve de nada. Porque no erís tan fuerte para después pelear contra los hueones. Es que subí solo las batallas, puy, güey. Yo hice un par de batallas y subí Galeter y el... No se puede ser un par de batallas y el... No se puede ser un par de batallas y el... No se puede ser un par de batallas. peludisimo sacar los chainies yo quiero subir esta wea a nivel 18 wea o 18 o 19 creo que era el nivel que necesitaba para sacar esta wea se me cayo el juego tuvieron que haber cerrado el servidor justo cuando estaba atrapando un chainie ahhh, un chainie tengo que irme aquí y se te cae what the fuck estuviste todo el día buscándolo yo he escuchado que de repente crachee el juego hermano mmm, no, yo creo que votaron los servidores si te votan del juego es porque los jóvenes bajaron el servidor en un rato bueno, obligado a smoke, wait, every day jm no tienen muchas explicaciones chicos vamos a esperar a que wea para el servidor los veo en el proximo episodio cuídense y ya los veo pronto